¡Ah! Señal glitch detectada. ¡Glitch test! ¡Ya! ¿Alguien llamó a soporte técnico? ¡A divertirse! Glitch contenido. ¡Sí! Bienvenidas al cuartel General Hinobi. ¡Oh, bien! ¡Es el paraíso de los jugadores! Buenas tardes, Pex e intrusa no autorizada. Tenemos una nueva recluta que queremos entrenar y está justo aquí. La intrusa reparó mi circuito eléctrico. ¿Puedes lograr que haga donas? ¿Tienen una nueva recluta? ¡Sí! ¿Cómo se siente Ridley? Se siente como todo el... ¡Oper! Esta cosa tiene ajustes personalizados. ¡Gracias por jugar! ¡Gracias por jugar! ¡Gracias por ver el video!